Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las clases de lengua. Hoy, clases de literatura y una clase especial porque vamos a hablar de escritoras españolas. Escritoras que no están, en su mayoría, en los libros de texto. Y es que, históricamente, creo que hemos conocido a Santa Teresa de Jesús, a Rosalía de Castro, a Emilia Pardo Bazán y poquitas escritoras más en los libros de texto. No voy a buscar las causas o por qué de esto, sino que yo prefiero plantear soluciones y hablar de mujeres que podríamos incluir en cada una de las épocas de la literatura española. Este es un vídeo que sirve como soporte a una entrada que tengo no en el blog de clases de lengua, sino en mi web personal, javilara.com. Recibe muchas visitas y ahí tengo, pues, una selección más amplia de escritoras, porque aquí tampoco se trataba de hacer un vídeo excesivamente largo ni dar muchos detalles de cada una. ¿Y para qué nos puede servir esto? Si eres profesor o profesora de lengua, lógicamente, para ampliar y para introducir estas escritoras en los temas que des en el instituto. Si eres alumno o alumna, pues fíjate el detalle que te puedes marcar si en el examen o en el trabajo de literatura incluyes a alguna de estas mujeres ampliando lo que has visto en clase. O si no eres ni una cosa ni la otra, esto al fin y al cabo es cultura general porque es historia de nuestra literatura. Por lo tanto, vamos a comenzar este repaso que no busca sacar de los libros de texto a ningún escritor. No podemos sacar a Cervantes, ni a Lope, ni a Quevedo, ni a el cantar de Miozín, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Pero creo que podemos ampliar y podemos integrar a estas mujeres que también tienen obras interesantes, aunque muchas veces ni siquiera se han conservado o están todavía por investigar. Vamos a comenzar con la Edad Media. Ya sabes que España, la península, estaba dividida en los reinos cristianos y en Al-Ándalus, ese territorio musulmán. Y bueno, vamos a tener ya en Al-Ándalus poeta, como la princesa Gualada o Lumna de Córdoba, importantes en ese contexto de Al-Ándalus. En los territorios cristianos, pues recordará aquello de los juglares y los trovadores para difundir la literatura de forma oral. Pues entre los trovadores también hubo mujeres en entornos palaciegos, incluso en entornos también militares, las trovairits, que se llaman, la mayor parte de la obra de las trovairits, era en lengua provenzal, aunque también hubo casos de mujeres españolas como María la Balteira, que era gallega. Ya más adelante, cuando se consolida el español como lengua, a partir de las lenguas romances provenientes del latín, pues empezamos a encontrar mujeres que escriben de una forma más consolidada, como sería Leonor López de Córdoba, que la conocemos fundamentalmente por sus memorias, o a Isabel de Villena, que está considerada la escritora hispánica más importante medieval, pues por obras como Vida Cristi. Pasamos al Renacimiento, que ya sabes que la literatura española se considera Renacimiento a partir de la Celestina, 1499, y lógicamente, si te digo Beatriz Galindo, igual no te suena mucho, pero si te digo La Latina, te vas a ir a Madrid, a una estación de metro y a un barrio dedicado a Beatriz Galindo la Latina, que es conocida por su dominio de la lengua clásica, del latín, incluso por la traducción que hizo de autores clásicos como Aristóteles. También tenemos, en esa época, se publica el Cancionero General y aparecerán dos mujeres recogidas con poemas, con fragmentos en ese cancionero, como es Florencia Pinar y Leonor Centellas. También estamos en la época de las novelas de los libros de caballería. Si habrá una escritora de libros de caballería, aunque ni siquiera puso su nombre en la primera edición, aparecía algo así como una señora de Valladolid, pero esa señora es Beatriz Bernal y dio forma a un libro de caballería llamado Cristalían de España. Y, lógicamente, dentro de la ascética, la mística, tenemos a Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, con sus diferentes obras que normalmente sí se estudian en esa época de la ascética y la mística. Pasamos ya al barroco. Estamos en el siglo de oro español y también, junto a Lope, Góngora, Quevedo, Cervantes... También tenemos mujeres como Cristobalina Fernández de Alarcón. Fue incluida en una antología de la época, Flores de Poetas Ilustres. Ella es de Antequera, en Málaga, en mi tierra. Y es verdad que realmente su obra no es muy amplia, pero fue además ganadora de algunas justas poéticas. Fue también loada por el mismo Lope de Vega. Después tenemos una dramaturga, Ana Caro, que fue famosa también por producción de comedias y considerada incluso dramaturga profesional. María de Zayas destacó por sus novelas románticas. Y después tenemos a una hija de Lope de Vega, Marcela del Carpio, que destacó por distintas composiciones poéticas, teatrales y fue además religiosa, por lo que también abordó esta temática en su obra. Llegando al neoclasicismo, es decir, en el siglo XVIII, pues yo la mujer que suelo incluir en este tema es María Rosa de Galvez, que destacó por producción poética y también por obras de teatro, tanto tragedias como Ali Beck o comedias como Un loco hace ciento. Llegamos al romanticismo siglo XIX y lógicamente hay que mantener a Rosalía de Castro porque tiene una obra poética importante que comienza, ya sabes, con cantares gallegos y que terminaría con A las orillas del Sar. Después dicen que si no hubiese existido Rosalía de Castro, el nombre de Carolina Coronado habría brillado mucho más, pero es también una poeta importante del romanticismo extremeña con una obra bastante amplia y también una mujer que aglutinó gran parte de la popularidad de la época, aunque no nació en España, pero sí desarrolló en España. La mayor parte de su trayectoria es Gertrudis Gómez de Avellaneda, conocida como Tula o como la Avellaneda y que no sólo tiene producción poética, producción en prosa, también a nivel de teatro con dramas románticos como Alfonso Munio. Nos vamos ya al realismo, esa segunda mitad del siglo XIX y vamos a tener una novela que se considera como el origen de la novela realista en España. Es de Cecilia Boldefaber o como firmaba, lo hacía con el seudónimo de Fernán Caballero, esa novela es La Gaviota y después tenemos a otras mujeres. María Mendoza, que también es andaluza, aunque desarrolló gran parte de su obra tanto poética como narrativa, primero en Barcelona y después en Sudamérica. Lógicamente hay que mantener a Doña Emilia, Emilia Pardo Bazán, con las obras que son todo un referente, La Tribuna, Los Pazos de Ulloa, incluso su obra ensayística. Y también podemos incluir a Sofía Casanova, que además de escritora de ficción, fue periodista y está considerada la primera corresponsal de guerra en el extranjero, mujer. Concretamente escribió para el diario ABC. Y bueno, si damos ya el salto al siglo XX, la nómina de mujeres va a ser mucho más amplia. Te invito a que entres en la web para verla con más detalle. Y vamos a tener mujeres contemporáneas a la generación del 98. Carmen de Burgos es una mujer de una obra amplísima, muy extensa, que se anticipó por sus ideales de libertad, también feministas, con novelas como La Malcasada, con ensayos, con además artículos periodísticos en gran profundidad. Después tenemos a Concha Espina, que también es una mujer que vendió muchas novelas en su época. Podemos destacar alguna como La niña de Luzmela. Vamos a tener otras mujeres como María de la O. Lejárraga, que fundamentalmente escribió libretos teatrales, escribió también obras relacionadas con el arte dramático. Y eso sí, las publicó a nombre de su marido, María Martínez Sierra, concretamente utilizaba los apellidos de su marido. Tenemos también a María de Maestu, que destacó por sus obras de carácter pedagógico. Y después contemporáneas a la generación del 27, tenemos una nómina amplísima de mujeres que están apodadas como las sin sombrero. Te voy a dejar aquí un enlace a otro vídeo donde hablo sobre ellas con más profundidad. Y entre ellas encontramos a Ernestina de Champurcín, a Josefina de la Torre, a María Teresa León, a Carmen Conde, a Rosa Chacel. Tenemos un gran número de mujeres que participaron muy activamente en esa vida cultural, paralelamente a los hombres de la generación del 27. Y posteriormente, después de la Guerra Civil, llegarían otras generaciones. Alfonso de la Torre, Gloria Fuertes, Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite. Y ya nos metemos en escritoras que en muchos casos todavía siguen activas. Cuando se abordan los temas de literatura actuales, cada vez aparecen más mujeres. Y es que si en la actualidad nos damos un paseo por las librerías, tenemos ahí mucha presencia de escritoras, por lo que yo entiendo que la balanza está empezando a equilibrarse. Por lo tanto, aquí hago yo una selección que, lógicamente, pues no es absoluta, es abierta, porque yo diría que todavía falta mucha investigación en torno a gran parte de las figuras que aparecen en esta pizarra y de otras que se han quedado al margen y que, lógicamente, pues no podemos dar cabida a todas. Por lo tanto, yo invito a investigar a estas escritoras y, sobre todo, a leer sus obras. Por aquí tengo algunos libros de escritoras, Concha Espina, Rosa Montero, Carmen Conde, Fernán Caballero. Por lo tanto, os invito a estudiar a estas mujeres, a buscar información y, sobre todo, a leerlas, que no queden en el olvido y que puedan tener también su hueco dentro de la historia de la literatura española. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo.